y para llegar al museo historia natural tenemos que agarrar la expo line que es la línea azul bajita de metro que su destino final es santa mónica entonces nos deja aquí cruzando la calle y está el museo de ciencia historia natural el coliseo donde juegan los rams de los ángeles y el lfc stadium donde juega el equipo de fútbol aquí de los ángeles es la parada del expo park aquí ya nada más salimos cruzamos tantito y ahí está aquí está la entrada al museo y como en todos lados aquí hay para estacionar la bici entonces la dejamos compramos el boleto y para adentro como ven no hay nada de fila en la taquilla pasa rapidísimo y me hicieron descuento de dos dólares enseñando mi tarjeta del metro y pues no veo que haya mucha gente hoy es un lunes pero eso sí hay que decirlo es un día feriado aquí en california no hay clases entonces veremos qué tal está dentro momento de pagar te dan el ticket para entrar el boleto y una guía sumó aquí está el mapa del museo como ven además pasa el código de barras y te ponen un chiquito para que puedas volver a entrar no sé si se alcanza a ver esta y ahora sí para adentro esta es la entrada norte me parece no sé por la sobra a ver si cuando salgo se ve mejor hay un esqueleto parece de una ballena azul pero bueno ahora sí a ver cuál está mejor si este de los ángeles o el famosísimo de nueva york bueno entrando por esta entrada porque estoy casi seguro que hay otra es el esqueleto de una fin whale de una ballena fin bueno según el mapa son dos niveles nivel 1 y nivel 2 y nivel g entonces por ahí parece que estamos grandes de nueva york que eran como siete pisos pero a ver qué tal la calidad y en el lobby como el de nueva york hay esqueletos dinosaurios aquí está el t-rex y el triceratum me parece que es bueno vamos a iniciar en la sala de mamíferos africanos la entrada es bastante parecida al de nueva york y pues la sala de mamíferos africanos está muy parecida en la forma como está todo oscuro e iluminadas donde están los animales pero si está más pequeño que el de nueva york que era de dos pisos y tenía los elefantes en medio sala de gemas y minerales tipos de rocas metamórficas sedimentarias e ígneas también hay tiendas de gemas y minerales amatistas, recuerditos como dinosaurio en gemas cuesta 22.99 la historia de los ángeles una perspectiva mexicana sala dedicada a los mamíferos y como han ido evolucionando distintos tipos hay esqueletos hay así como se ven actualmente mamut americano el primer fósil humano de áfrica y 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 aquí hay internet gratis solo por dos horas y y pues de la sala de los dinosaurios de los dinosaurios creo que no hay mucho que agregar impresionante impresionante y 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 estos dos fósiles de huevo de dinosaurio y pues como podemos ver esta parte está como más de asada porque donde toda la gente toca aquí igual y y acá estaba pues como era antes y acá ya tienen unos pues que están protegidos por el vidrio para que esto si duren más año y y y Y aquí vemos que este trisérato está formado por cuatro Unieron las piezas de los cuatro para formar esa que está aquí Ah, y por si quieres rellenar tu botellita Y si quieres tomar directo Y hasta ahorita para mí, esta es una opinión muy personal Siento que están como con mejor detalle En Nueva York Digo, aquí tienen igual, o sea, tremendo detalle Pero allá es como, no sé, siento que a algunos sí Se les nota muchísimo mejor Pero eso sí, ya como los tienen aquí acomodados Las poses como que me gusta un poquito más Así como este cabrón que dice ¿Qué hiciste? Hazme dormir, diablo Esta parte es para niños Pero también, no sé si que un adulto puede entrar Y está padre porque puedes ver los Pues todos los animales que hay aquí Así, cerquititita Están exhibidos, pues como en contenedores muy pequeñitos Está re bien porque los puedes ver cerquititita Un jaguar de esos no sobran allá en Tabasco Bueno, sobraban Me encontré un golberín No sabía que había un animal llamado así Y si tenían la duda igual que yo Ahí está Es como un osito, algo así Ahí está el morzón Los morzones más bien Y morcín bebé Aquí en el laboratorio de dinosaurios Sí Es un laboratorio de verdad Están trabajando con un fósil que acaban de encontrar El pasillo de las aves Aves del mundo Pues hay desde pingüinos Hasta patos Y hay pájaros Chingos de pájaros Un cóndor Dos cóndors Águila Y ya saben, las águilas Que ch*** a su madre Un flamengo Lechuzas Búhos Aves tropicales Ahí están Los cotorros Este cabrón que es el malo de río Y la tristemente ya exista Guacamaya azul creo que se llama Pero sí Igual ya está extinta Y con gusto digo que aquí no tienen Guacamaya de la roja Como la que tenemos ayer En el parque museo de la venta Aunque te enojes Voy a ver cuánto pesan mis huesos En libras El esqueleto Quitando músculos Pier, grasita, etc Peso Maravillosa cantidad de 32 libras Son como unos 15 kilos me parece Suben Yo estoy en la parte de bici Y aquí están los mayas Papá Claro que sí También hay de la cultura inca Pero Esta raza está buena La mejor es la azteca Y los mayas Aquí están los aztecas Se ve oscuro Pero aquí sí se ve Bastante bien Dice que las autopistas Facilitan el movimiento de los carros Pero no de los animales Y es como interactivo Para ver si los niños Pueden pasar intactos Y ya en el Laboratorio de naturaleza Natural Igual bastante interactivo Mariposas que puedes encontrar En el parque Griffith Que es un parque Que está aquí En Los Ángeles Así es como Ven esas serpientes Como con detector de calor incluido Están los niños Y como El calor en su cuerpo El museo tiene su propio restaurancito Por si te hambre Los baños Como no podía ser de otra manera Están excelentes Hay también baños Para personas Con capacidades diferentes Hola Soy yo Y ahorita vamos para afuera A ver los jardines Aquí ya fuera Una zona Para que jueguen los niños Esa es La entrada Por donde entré La principal Está del otro lado Y la vista por fuera Del museo Esta parte está padre Como que no había nada Que poner aquí Y pusieron una tortuga Es todo lo que hay En este pasillito Una tortuga Y ya Esa es la librería Pero tienes que Primero hacer una cita Y esa parte Y esa parte son Los nature gardens O jardines naturales Jardines de naturaleza Un dinosaurio de lego Así se ve Así se ve el museo Desde afuera Dice Los Angeles County Historical And Art Museum Y la bandera Que no puede faltar Jamás Y pues están Bonitos Los jardines Para quien le gusta Esto Y ahí está El museo Y bueno Ya casi por finalizar Mis impresiones son Que está bueno Pero no está mejor Que el de Nueva York Ese tienes que pagar No es mucho Y esta es la entrada Principal del museo Donde están las saquillas Un poquito más de gente Pero La verdad que Bastante Bastante rápido Es lo que sí me gustó No hay tanta gente Como en el de Nueva York Y no te revisan Puedes saber tu comida Y sin problema